La ciudad de Gato de Monte Un espacio para los músicos y la música emergente. Escuchemos. Como es el caso de la mayoría de familias, yo creo que en Bogotá, yo creo que parte de lo que es la ciudad y parte de lo que es la música que yo hago es el sonido de la migración, el sonido de familias que por causa de la violencia, por causa de las dinámicas del país han tenido que emigrar a la periferia y a diferentes lugares de la ciudad. Entonces yo creo que la música, el arte, lo que yo soy, este instrumento y lo que somos, la manera en que hablamos, la manera en que habitamos esta ciudad es migración, es trayectoria. No creo que podría de alguna manera yo desarrollarme como un artista sin tener en cuenta eso que mi papá y que posiblemente las generaciones anteriores cantaron jorocos, cantaron merengues, campesinos, cantaron música que en estos momentos me hace a mí como artista y que le da vida a mis relatos de pronto dentro del barrio o dentro de la ciudad de Bogotá. Para mí es importante saber que todo lo que somos tiene un recorrido, tiene un pasado y es un pasado que está presente, que vive en nuestras canciones, que vive en nuestra manera de habitar el barrio, en nuestra manera de habitar nosotros como jóvenes o como lo que seamos en cada uno de los lugares en los que existimos. Por eso también hice esta canción que se llama Pal Rancho, Pal Rancho es un tema que habla del hogar y el hogar es eso, es migración, es desplazamiento, son muchas sonoridades, son muchas emociones y nada, Pal Rancho es una familia trabajadora que viene del campo pero que hace su día a día acá en la ciudad y pues es mi familia y puede ser la familia de muchos, entonces este tema es así, se llama Pal Rancho. Pal Rancho 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 Dijeron que no me preocupara que si hay fuego en la casa nos incendiaba nada, que siendo yo afecto a la llama sus palabras ya estaban prendidas en mi pecho. Dijeron que no me preocupara, que si hay fuego en la casa, no se incendiaba nada Desciendo yo el afecto, la llama, sus palabras ya estaban prendidas en mi pecho Y despoco evitaron cuando me regalaron el saber de sus marcas Una vida laborando y el sudor de sus manos riega cualquier montaña Desde Chinche me pusieron a serenos habaneros o de alta montaña Sabían que me esperaba el quemón de los días como catostada Dijeron que no me preocupara, que si hay fuego en la casa, no se incendiaba nada Desciendo yo el afecto, la llama, sus palabras ya estaban prendidas en mi pecho Dijeron que no me preocupara, que si hay fuego en la casa, no se incendiaba nada Desciendo yo el afecto, la llama, sus palabras ya estaban prendidas en mi pecho Bueno, este tema que sigue se llama Volador sin Palo Me evoca un poquito lo que es el sentido de la familia, en los diciembres, en el barrio Los juegos pirotécnicos, la pólvora, la lechona, todo ese visaje Entonces, nada, habla sobre eso, sobre esa fuerza que de pronto uno sienta Hay veces en la esquina, con su gente, con la familia Y habla de eso, una esquina recóndita en el barrio Dice así Va poniendo la cara Que aquí no se usan máscaras Mi barrio arrinconado Tiene el sol en sus manos Y no cuelga los guayos, tampoco le hace falta El brillo excesivo, ficticio aparente Volador sin palo, en mi verso reconditor Que se acalló la pólvora, de mi rima que es vértigo Le dirán que es ilícita, pues viene de los márgenes Pero quedo yo afónico Antes que callado Los surcos en sus manos, las calles, mis renglones Con la espalda partida, pero nunca de rodillas Acostaron la fatiga, la rindieron a sus pies Volador sin palo, en mi verso reconditor Es acalló la pólvora, de mi rima que es vértigo Es acalló la pólvora, de mi rima que es vértigo Le dirán que es ilícita, pues viene de los márgenes Pero quedo yo afónico Antes que callado En septiembre de este año Los jóvenes, la ciudadanía y mucha gente Reaccionó contra el abuso policial La policía, las instituciones Los medios de comunicación Lo único que hicieron fue Legitimar el discurso de la violencia En contra de la gente, en contra de los jóvenes En Bogotá vieron 13 muertos Y en el país muchos Y es sangre ramada en las paredes En las ciudades que solamente se acumula Y hacen ríos, hacen caudales de grandes Porque se unen con la muerte de los líderes sociales En todas las regiones Esta canción se llama Nuestro incendio va por dentro Y hablas de que muchas veces las noticias Solo muestran es como los cais quemados O muestran los disturbios Pero en realidad el dolor de la gente De gente sencilla, gente humilde Que simplemente lo único que hace es defender Su derecho a la vida Ese sí no lo muestran Entonces esta canción habla de eso Y se llama Nuestro incendio va por dentro Nuestro incendio va por dentro Se ofenden por vidrios rotos ¿Dónde quedan estos muertos? Un jardín te desempienbre Bala y plomo indolente Su silencio en mi tortura Veo la sangre en las paredes Cuando sí un costal de piedras Pero el odio está en sus fierros Y esos mismos que defienden A plomo sus privilegios A río viejo de toda la vida Corre río turbio bogotano Nuestro sudor va limpiando sangre La que en la tumba ha dejado Nuestro incendio Va por dentro Nuestro incendio va por dentro Y donde quedan los muertos Nuestro incendio Va por dentro Nuestro incendio Va por dentro Coágulos de sangre picha y el dolor de la desidia Como Sara abortaría Por si se hace policía Tengo los ojos tan despojos Soy la siembra del enojo Solo me queda mi vida Y si me la quitan Que arda todo La candela pinta el cielo Nuestro incendio va por dentro Nuestro incendio Barrio viejo de toda la vida Corre río turbio bogotano Nuestro sudor va limpiando sangre La que en la tumba ha dejado Nuestro incendio Va por dentro Nuestro incendio va por dentro Y donde quedan los muertos Nuestro incendios Nuestro incendio va por dentro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.